¡Moderos que no son prácticos, ¡actíbanse! ¡Moderos que no son prácticos, ¡actíbanse! ¡Aquí, ya nos vamos a caer! ¡No se preocupen, nos encargaré de los de ustedes! Sí, una gran serpiente y una ruadilla no resolverán el problema. ¡Moderos que no son prácticos, ¡ah! ¡Miren, amigos, lo que me encontré! ¡Un par de extraños con orejas de marciano! ¡Pero no comprendes, las personas en la vacuneta están en un gran peligro! ¿Sí? ¿Y qué más? Será mejor que los deje ir, o tendrá problemas. ¡Oye, nadie osa hablarle así al Spike! ¡Tú sí que estás en dificultades! ¡Oiga, déjeme ir! ¡Si te callas, no saldrás lastimada! ¡Oye, no! ¡Oye, no! ¡Oye, no! ¡Oye, no! ¡Oye, no, oye! ¡Déjame ir, necio! ¡Te mostraré quien manda aquí! ¡Porque me entregaron los superamigos! ¡Ya verás! ¡Oye! ¡Oye, oye! ¡Oye! ¡Oye, oye, oye! ¡Aviénzate bien, niña! ¡Vamos a divertirnos saltando sobre tu amigo ahí! ¡Verdad, qué divertido! ¡Porque estas mujeres están sufras! ¡Es click! Y por el nerviosismo que emite debe estar en problemas. Es mejor que detecte la señal de click y vea qué sucede. ¡Muy bien, tontos, maravilla! Los ángeles negros les van a buscar lo que son las grandes piruetas. ¡Santo, rápido! ¡Levanta tu mano! ¡Poder de los gérmenos atlásticos, ¡actírense! ¡En forma de pulpo! ¡En forma de una rompa helada! ¡Poder de los gérmenos atlásticos, ¡actírense! ¡Rápido! ¡Debemos llegar a la maravilleta antes de que se caiga! ¡Comienza a caer! ¡Poder de los gérmenos atlásticos, ¡actírense! ¡En forma de serpiente! ¡En forma de una crua de hielo! ¡Apiérdate, Jaira! ¡Ojo, no me trabajo, Bill! ¿Qué pasa? ¡Ya los tengo! ¡Ahora, jala para atrás! ¡Ojo! ¡No! Parece que llegué justo al tiempo. ¡Vayan a pasar por él! ¡No! 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 ¡Galaxias! Ojalá pudiera decir lo mismo para Krik! ¡Ja ja ja! ¡Ah! ¡Qué caer! ¡Dice que hablando se entiende la cricka!